Santander, un banco para tus ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en la actividad de la CONCACAF, Liga de Campeones. La fiera, el león en contra del herediano de Costa Rica. Vemos imágenes de la llegada de la fiera, el bicampeón del fútbol mexicano, Santiago Puente, Carlos Velasco. Con el placer de siempre, ahí veíamos a Cristian Martínez, que el día de hoy va a ser el guardameta titular. A Santi, es cierto que el león no atraviesa por su mejor momento, pero el día de hoy es una muy buena oportunidad para levantar el rumbo, aunque claro, estos dos equipos que son los candidatos a calificar en este sector. ¿Cómo estás, mi Santi? Muy bien, Carlos, un placer participar de esta previa. Un saludo a todo el auditorio que nos sigue en la pantalla de Fox Sports. Y sí, efectivamente, el arranque de León en la Liga Mexicana no ha sido ni remotamente lo que se esperaba del equipo bicampeón. Pero el arranque en CONCACAF, Liga de Campeones, fue bastante positivo, porque no es cosa fácil ganar de visitante. Y lo hicieron de manera categórica. Le ganaron bien a Isidro Metapán. Y por supuesto, ahora la lucha es directa con Herediano, que además entró medio de rebote. Porque bueno, hay que recordar que un equipo de Belice era el que participaba de este grupo. Y claro, ahora las cosas, después de no reunir los requisitos mínimos indispensables en cuanto a estadio, instalaciones, para poder participar de este torneo, que cada vez está mejor organizado, Carlos. Pues le dieron las gracias y el beneficiado fue Herediano. Sinceramente, qué bueno por el equipo Herediano. La verdad que sí. Por segundo año consecutivo pasa esta situación de que ingresa Herediano en lugar del equipo Belmopan Bandits, que como bien dices, pues no reunía las condiciones del termo de juego, principalmente para que pudiera disputar este certamen, que cada vez más ha crecido, y sobre todo en cuanto a nivel, aunque todavía es cierto, los equipos mexicanos son los que siguen mandando. Y esa es la gran pregunta, ¿quién será el guapo que pueda destronar a uno de los conjuntos aztecas? Y el día de hoy, el León con la posibilidad de recobrar el camino. Es cierto, en este torneo las cosas han ido bien después de ese 4x2 sobre Isidro Metapán, aunque también Herediano le metió cuatro goles al Isidro Metapán de El Salvador. Ahí está la gran oportunidad. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Paco Montes, que tiene todos los detalles del equipo de la ciudad. Adelante, Paco. Carlos Santi y amigos de Fox Sports, un placer saludarles desde la cancha del Estadio León. En un rato más ya se estará dando el silbatazo inicial de este partido de Liga de Campeones de CONCACAF, entre el bicampeón de México, los Esmealas de León, y el Club Sports Herediano de Costa Rica. Hay que recordar que ambos equipos llegan con un triunfo. Los dos le ganaron al Isidro Metapán, León 4x2, y el equipo de Herediano 4x0, por lo que se espera que hoy haya un buen partido por parte de los Esmealas de León. Aunque todavía falta confirmarlo, todo indica que el profesor Gustavo Matosas va a parar un planteamiento de hombres de mucha experiencia, por ahí con algunos de juventud. Pero en este caso va a buscar los tres puntos a como del lugar que lo acerquen a la siguiente fase de este certamen. Y por parte del Herediano, el profesor César Méndez estará buscando llevarse los tres puntos y dar la campanada en esta Liga de Campeones de CONCACAF. Perfecto. Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro compañero Paco Montes. Así es que se antoja un equipo de León, es cierto, con algunos suplentes para este compromiso. En punta estarán Zabá y Martín Bravo, pero por lo pronto, Santi, vamos a recordar lo que pasó en ese primer duelo que tuvo la fiera en su visita al campo de Isidro Metapán, donde se impone cuatro goles por dos con mucha personalidad, como siempre, y en donde Martín Bravo pudo mostrarse muy bien, jugador de reciente llegada. Sí, él participa de manera importante al minuto siete en este servicio para Darley, que jugaba como medio volante de contención lanzado al frente. La respuesta iba a ser importante también por parte de Isidro Metapán. Un muy buen centro que es rematado por Héctor Ramos. La remata muy bien, cruzada, deja sin ninguna posibilidad al arquero Cristian Martínez. Y así se empataba para, antes de que terminara el primer tiempo, un jovencito, Luis Franco, recibía muy bien la pelota de Martín Bravo, que se apoyaba en él, y con el zurdazo, con parte externa, convertía el dos goles por uno. Después se vinieron algunos cambios, entre otros este, el Chema Cárdenas, que apareció muy bien en esa zona de la mitad de la cancha, y no dudaba, le metió un zurdazo después de recibir la pelota en corto. Un zurdazo increíble, la metía esquinada, y iba a ser el propio Chema el que iba a convertir el cuarto gol. Después de una buena jugada de Ruiz, un jovencito que arrancó como centro delantero, le dejaba la pelota en la boca del gol para que solamente la impulsara el Chema, y nuevamente Ramos se encontraba, después de una jugada individual, quitándose muy bien la marca, pateando a primer palo el gol del 4x2 definitivo. Creo que fue categórica la victoria de León, jugó bien, siempre impuso condiciones, tenía la posición de la pelota, nunca se conformó con convertir uno o dos goles, siguió siempre al frente y terminó haciendo cuatro goles que te habla de que el equipo no se guardó nada. Fue de visitante a encarar y a proponer el partido. Y sobre todo la importancia de los goles de visita. Hay que recordar que el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos en esta fase de grupos, pero de persistir el empate, los goles anotados de visita son fundamentales para poder obtener esa calificación. Y también vamos a revisar lo que pasó entre el herediano de Costa Rica y el líder Metapan, en donde el conjunto Tico obtiene una victoria muy importante de cuatro goles por cero. Iba a ser el primero Yendrik Ruiz a los 33 minutos. Aquí los primeros esbozos, las primeras llegadas en este buen remate que contenía el guardameta Mondalagón. Pero ahí estaba el uno por cero por conducto de Yendrik Ruiz, mi querido Santi. Sí, un rechace pésimo al centro, pero como la aprovecha, la recibe de pecho y al bote pronto le mete un zurdazo que deja sin ninguna posibilidad al arquero en esa jugada. Después iba nuevamente a aparecer ahora Elías Aguilar en el minuto 42. El zurdazo es a primer palo, pero como la prende con potencia, alcanza a pegar en el travesaño y termina metiéndose la pelota para el 2 a 0. El tercero también fue el hermano de la comadreja, el propio Yendrik Ruiz. En un cabezazo aparece solo, sin marca y la remata perfecto a primer palo. Sí, de manera excepcional. Y todavía iba a venir esta cuarta anotación por parte de Víctor Núñez al minuto 83 para poner las cosas 4 por 0. Muy buena técnica para poder elevar a la pelota. Una vaselina que deja sin posibilidades al arquero, sobre todo sobre la marcha. Tener esa tranquilidad para poder definir realmente lo hizo de maravilla. Estamos con imágenes totalmente en vivo de lo que estaba ocurriendo en la cancha de El León en el calentamiento. Así es que vamos a hacer nuevamente contacto con nuestro compañero Paco Montes que tiene una entrevista. ¿Qué tal compañeros? Nos encontramos aquí en la llegada del Club Sports Herediano. Este equipo que será el rival de los Esmeralda de León en esta nueva fecha de la Liga de Campeones de CONCACAF. Estamos con Ricardo Blanco. Ricardo, bueno, ¿cómo llegan para encarar al bicampeón del fútbol mexicano? Saben perfectamente que por ahí no está pasando por su mejor momento y buscan aprovecharlo, ¿no? Sí, no, la verdad sabemos del gran rival que vamos a enfrentar. La verdad no está pasando por su mejor momento, pero tiene jugadores increíbles y la verdad es una final para nosotros. Queremos venir a sumar. Sabemos que es una cancha súper complicada. El público los apoya mucho, pero ya el profesor tomó las cartas en asuntos. Sabemos de sus virtudes, pero también de sus debilidades y a explotar nuestro juego. De pronto fueron ustedes los últimos invitados a este certamen de la Liga de Campeones de CONCACAF y ya le pegaron al Isidro Metapán 4 por 0. Sí, como usted le dice, llegamos de último, como dice. Y así que quisimos aprovechar la oportunidad. Ganamos en casa, que es una obligación en este torneo, de visitas importantes sumar y qué es el gran paso que no sumar en la casa de León. ¿Cómo hay que jugarle hoy a la fiera? Y también, ¿cuál sería para ustedes un buen resultado para llevarse del Estadio León? Siempre uno como jugador siempre quiere ganar y la verdad sabemos que tienen jugadores muy rápidos, muy buenos técnicamente, pero les cuesta que los contraataquen. La verdad, la velocidad les cuesta en defensa, así que vamos a sacarle provecho a esas cosas. Muchas gracias, Ricardo. Todo el éxito este día. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros. Estas son las palabras de Ricardo Blanco, jugador del Club Sports Herediano de Costa Rica. Bueno, Santi, qué importante para los jóvenes de León, como el caso de Suárez, el caso de Rocha, el tener esa posibilidad en este torneo, un conjunto complementario, pero es para seguir observando y para seguir confiando en ellos lo que ha apostado el técnico Gustavo Matosas y justamente es el hombre del que vamos a tener ahora entrevista, Aldo Rocha. Sí, va a ser muy importante obtener los tres puntos, creo que también para agarrar confianza. Sabemos que viene de ganar 4 por 0, me imagino que viene haciendo buen papel, pero nosotros lo vamos a afrontar de la mejor manera y te digo, nosotros a buscar el resultado que es lo más importante. Bueno, pues ahí están las palabras de Aldo Rocha, Santi, jugador importante. Sí, sin duda. Aldo Rocha es un futbolista que poco a poco le ha ido dando oportunidad a Gustavo Matosas y que tiene la característica más importante para un medio volante de contención, porque tiene muy buen quite, tiene ubicación y es fácil para distribuir la pelota. Entonces, él no se complica, a él no se le va a ver haciendo jugadas vistosas, pero siempre cumpliendo con esa función tan importante para darle equilibrio a un equipo en la mitad de la calle. Exactamente, así como lo hace su compañero El Gallito Vázquez, que bueno, probablemente ha sido sumamente destacado. Tenemos más declaraciones, más palabras ahora de la gente del equipo del Herediano, Elías Aguilar con Paco Montes. Carlos Santi, un placer saludar a la nueva cuenta. Estamos con Elías Aguilar, volante del equipo Herediano. ¿Cómo están ya para encarar este partido? Minutos previos, sobre todo el nerviosismo, ¿no? No, creo que más que todo manejar el tema de la ansiedad, pero veríamos confiados en que vamos a hacer un buen juego y esperar el pito inicial. ¿Cómo esperan al bicampeón del fútbol mexicano? Por ahí quizás no ha estado en su mejor momento, en su mejor forma, pero siempre es un rival de respeto, ¿no? Sí, claro, venimos a respetar, sabemos que es la casa de ellos, pero nosotros venimos a hacer el trabajo de nosotros. Creo que hemos hecho bien las cosas durante lo que viene de esta semana y nos hemos preparado bastante bien para este juego. Elías, por ahí tienes pasado en el fútbol mexicano, en el Zacatepec, conoces por ahí el desempeño del fútbol nacional, el fútbol azteca. ¿Cómo consideras que pueden tener a este equipo bicampeón? No, creo que no nos preocupamos tanto por eso, sino por lo que veníamos a hacer nosotros en el campo de juego y lo que veníamos a hacer el once titular o los que vayan a entrar de cambio igual, la mentalidad es venir y sacar los tres puntos. ¿Qué sabes perfectamente del fútbol mexicano? Sabes que en este momento, bueno, el América va como superlíder, pero en este caso, bueno, León es un equipo que ha logrado el bicampeonato, que tenía Rafa Márquez, ya se fue, pero que sigue teniendo por ahí hombres de mucho renombre. Sí, la verdad que tienen jugadores muy, muy importantes, claves en el fútbol nacional de aquí, en la selección igual, pero es una buena oportunidad para hacernos sentir, los respetamos como jugadores, como personas, pero venimos a hacer nuestro juego. Por último, buscarán dar la campanada de la Liga de Campeones de CONCACAF, entraron como último, como invitados, ya le ganaron al Isidro Metapan y ahora vencer a León sería como la cereza en el pastel, ¿no? Sí, la verdad que venimos invitados, no tenemos nada que perder, nos avisaron una semana antes, previo, y empezamos con el pie derecho, ganándole a ellos en casa, y ojalá venir a hacer un buen papel acá a México. Elías, muchas gracias, y todo el éxito. Muchas gracias, con mucho gusto. Compañeros, estas son las palabras de Elías Aguilar, volante del Club Esports Seriano, regreso con ustedes. Pues muy claro, Elías Aguilar, y es que ya la mentalidad con la que vienen los equipos, sobre todo de Costa Rica a México, ya es diferente, ¿no? Saben de su gran capacidad, es cierto que siempre será complicado visitar tireras mexicanas, pero equipos como Alajuelense, simplemente, ya pudieron derrotar a las Águilas de la América en esta competencia. Sí, por supuesto que, y lo decía muy claro, Elías Aguilar, no tienen absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar, saben que rescatando un empate aquí contra León, pues la situación se les puede poner muy propicia para aspirar a salir primeros en el grupo, porque ir a jugar a Costa Rica contra Herediano no es cosa fácil. La realidad es que el balance para Herediano contra equipos mexicanos no es nada bueno, le ha ido mal tanto contra Monterrey como contra Cruz Azul, que es contra los que ha tenido participación, pero bueno, no se descarta la posibilidad de que puedan pues dar una sorpresa, a eso vienen, vamos a ver si lo consiguen. Bueno, por lo pronto vamos a hacer una breve pausa, todo está listo para El León en contra de Herediano a través de la pantalla de Foxport. y estamos ya de regreso previo a este León Herediano y es momento de realizar un análisis más al detalle con nuestro compañero Santiago Puente. Adelante, Santi. Ok, Carlos, vamos a ver rápidamente el análisis de cómo fue que abrió el marcador León contra Isidro Metapan, la manera como atacaba el equipo Leones. Acá tenemos a Aldo Rocha, Darley, el brasileño que jugaba de volante de contención, Bravo, uno de los dos puntas y el otro Bocelli. El parado del equipo de Isidro Metapan es el correcto, acá la importancia de la botada de Bravo para recibir la pelota de Aldo Rocha. Muy importante, por supuesto, el movimiento de Darley que es el volante de contención y se tira al espacio por fuera bien abierto. Por supuesto, lo que hace Bocelli también tiene mucho valor porque él en el movimiento jala y distrae absolutamente la marca. Acá lo importante es Matías Bravo como tiene tres alternativas o devolverle la pelota al contención o girar hacia la izquierda y darse la Bocelli o hacer lo que finalmente hizo y que fue lo más importante que fue encontrar justamente después de recibir el movimiento de Darley por izquierda y entonces aparece Darley en la zona vacía y de pierna izquierda bate al portero que salía chica. Muy bueno el movimiento sorpresivo de un volante de contención lanzado al frente y así se abría el marcador en el minuto seis en esa difícil cancha de Isidro Metapan. Adelante Carlos. Perfecto Misanti excelente el análisis y también vamos a escuchar palabras de la gente de Herediano el caso del técnico César Méndez y también de Antonio Pedroza atención porque este jugador es mexicano usted lo recordará jugando en equipos como los Jaguares de Chiapas y estuvo también un tiempo en el Crystal Palace de Inglaterra. Lo que sabemos es que está viviendo por ahí hoy una actualidad que no tiene que ver con los dos títulos anteriores pero si repasamos su plantel hay poquitas variantes de acuerdo a esos dos logros que ha tenido entonces con el mayor de los respetos venimos a enfrentarlos sabiendo de que también nosotros tenemos un equipo que va a trabajar el partido y que sabemos de la importancia Sí, la verdad que sí un rival muy complicado sabemos que pasa por un mal momento pero es un rival siempre fuerte no por nada es el bicampeón y bueno venimos con la esperanza de mismo poder arañarle el punto aquí en casa Bueno, pues ahí están las palabras de la gente de Herediano y vamos a revisar el grupo Santi en esta CONCACAF Liga de Campeones que cada vez se pone más interesante son rondas muy rápidas de encuentros ahí está el grupo precisamente Así es, bueno por eso la importancia de este partido Herediano se sitúa primero por la diferencia de goles con los mismos puntos que León que tiene tres dos golecitos más por parte de Herediano y se está quedando se está quedando y prácticamente está fuera de toda posibilidad por eso la importancia de este partido la localía es fundamental León no puede dejar escapar puntos el día de hoy Exactamente así es que así está la situación ya decíamos el primer lugar de cada grupo es el que avanza a la siguiente ronda en esta doble jornada que tenemos a través de Fox Sports porque acabando este partido de León Herediano usted también podrá disfrutar el encuentro entre el municipal y los tusos del Pachuca que también andan bien en su grupo de hecho tienen 13 unidades después de esa victoria sobre el Real España ahí está entonces la invitación para que nos acompañen en esta jornada León Herediano y después el municipal en contra de los tusos del Pachuca y bueno también más encuentros para el día de mañana en donde destaca la actividad del equipo del Tauro también la liga deportiva Alajuelense es lo que tendremos a través de la pantalla de Fox Sports para que usted disfrute de este torneo por lo pronto vamos a la pausa y tenemos las imágenes del estadio de León la fiera que se mide al Herediano y ya estamos de regreso desde el estadio León la fiera el bicampeón del fútbol mexicano enfrentando al Herediano de Costa Rica que ya decíamos ha ingresado a este torneo en lugar de el Belmopan Bandits y lo ha hecho bien al imponerse también al Isidro Metapán junto con la fiera así es que estos equipos buscando el primer lugar de este sector ya algunos minutos de poder arrancar este encuentro en donde la escuadra de Gustavo Matosas tratará de revertir la situación viene de caer en la liga mexicana ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara después de haberse presentado en la cancha del Barcelona en donde desafortunadamente se llevaron un seis goles por cero mucha gente habla del mal paso de León que ha sido difícil ser constante pero también hay que resaltar que se ha ido gente muy desequilibrante gente que era muy importante en zona de creatividad y entonces bueno pues la gente que llega pues necesita readaptarse el caso de Jamilson Rivera por ejemplo que es un muy buen elemento pero yo sigo pensando que difícil es no poder contar con un hombre como Luisito Montes que se encuentra lesionado por esa fractura que todos conocen el caso de Arizala un hombre que se fue a Faguares de Chiapas pero que era un revulsivo muy importante por esa banda de la derecha el tema de Isner Loboa que ahora se fue al Puebla es cierto habrá quien diga bueno no puedes depender solamente de dos o tres jugadores pero si era gente muy desequilibrante y muy puntual para que León fuera un equipo importante si por supuesto estás hablando de futbolistas que funcionaron muy bien algunos como titulares otros tantos como cambios como revulsivos que le cambiaban la cara y refrescaban sobre todo en ofensiva al equipo no hablaste de Rafa Márquez pero mira mira nada más lo que pesa en este momento para León pues no tener a su referente en defensa a su capitán al futbolista más importante del equipo en este momento han hecho un gran esfuerzo en la directiva eso no hay absoluta duda porque pues trajeron a Caicedo jugador de selección le ha gustado trabajo adaptarse al ritmo del fútbol mexicano y adicionalmente no le ha acompañado la fortuna en cuanto a lesiones se refiere ahorita está lastimado Jamilson Rivera que lo hizo bastante bien el colombiano cuando se le requirió pero bueno pues ahora tampoco puede estar presente por una lesión es decir y si a eso le sumas el tiempo que estuvieron tanto el gallito como el bullet que no termina de tomar ese gran nivel y el propio Rafa con selección pues ahí hay cierta desventaja para el equipo campeón y algunas otras situaciones por supuesto pero sin duda es un plantel completo está muy bien dirigido un técnico capaz eso no tengamos la menor duda conoce perfectamente a su equipo es exigente y bueno apenas pues el comienzo va un tercio de liga en el fútbol mexicano y si no no ha cosechado los puntos Carlos que se esperaba porque solamente ha podido ganar dos partidos lleva seis puntos y es una cosecha pobre para lo que se espera de un equipo también conjuntado también armado y con tanta exigencia y con tan buen con tan buena afición que mira hoy como quiera que sea es mitad de semana hay cierto malestar seguramente porque los aficionados se acostumbraron a ver a un equipo ganador y no lo están encontrando en este momento pero esto fácil se vuelve a prender esa mechita para que se meta la gente porque es una gran afición y hoy puede ser fundamental ¿no? fundamental desplegar un buen fútbol proponer y de preferencia pues si no es ganar de manera holgada pues sí tratar de ganar el partido eso es lo más importante para seguir vivas las aspiraciones de eso que tanto quieren ¿no? poder salir campeones en este torneo y representar a la confederación en el mundial de clubes exactamente simplemente lo observamos en el torneo pasado del fútbol mexicano donde el equipo no arrancó del todo bien y alcanzó a meterse a la liguilla por el título como número 8 es cierto por combinación de otros resultados si tú quieres pero al final de cuentas ya dentro de la liguilla pues mira lo que hizo salió campeón así es que la filosofía el estilo la tendencia lo que quiere Gustavo Matosas es claro simplemente es tratar de de recobrar esos valores ¿no? de un equipo que además juega muy alegre es un equipo que atrae que llena muy bien las expectativas de los buenos seguidores al fútbol se le puede no ir a León pero realmente uno queda muy agradado ¿no? con ese fútbol con ese desempeño esa tendencia ofensiva que tiene y esa muy buena propuesta sí no no es un equipo que simpatiza y tiene simpatizantes en toda la república porque es un equipo que propone que juega abierto que trata de ser espectacular y por supuesto si bien de mucha gente no puede ser el equipo favorito si es de estos equipos que a nadie le cae mal que a todo mundo le llena el ojo cuando cuando se se juega y aquí tenemos pues la ceremonia el protocolo del torneo que cada vez lo veo mejor organizado la CONCACAF Liga de Campeones ha hecho un gran esfuerzo y y se nota a leguas que se cuidan muy bien muchos detalles que son fundamentales para darle el realce que se requiere a un torneo cuyo premio es muy importante es fundamental el poder llegar al mundial de clubes de la FIFA en donde en este año estará presente la máquina cementera de Cruz Azul como el representante de esta área en este torneo que pues que si dura dura aproximadamente un año se juega en dos etapas en el primer semestre lo que será en este 2014 la fase de grupos y ya en el segundo semestre lo que será el arranque del 2013 a partir de los cuartos de final para obtener al campeón ahí está el tradicional saludo el equipo de el herediano con el segundo uniforme en blanco con negro y el león con sus tradicionales colores ahí vemos gente como Miguel Zabá este muy buen delantero al igual que Martín Bravo y ahí están los seguidores pocos seguidores del herediano pero con esa confianza de poder obtener buenos resultados también viene de caer en la liga herediano que acaba de arrancar de hecho en Costa Rica ante el Pérez Celedón dos goles por uno luego de un empate ante Belén en el Rosabal Gordero en su fecha de debut así que ya decíamos dos fechas pocas que se han jugado en el fútbol de Costa Rica y ahí está la imagen de ambos guardametas el caso de Cambronero de herediano y de Cristian Martínez que si es el guardameta suplente titular es William Jarbrook que había tenido un inicio un poco titubeante en el torneo de liga y ahora se le presenta la oportunidad al experimentar Cristian Martínez ahí está el saludo de ambos capitanes el caso de Nacho González y también de Salazar de herediano si aprovechan para saludar al árbitro central que es Melvin Matamoros hondureño va a trabajar como asistente uno Walter López Ramos también hondureño Irán Dópico es cubano es el árbitro asistente número dos Roberto Moreno el panameño es el cuarto oficial el comisionado Rolando López y Neftalí Recinos el asesor de árbitros acá tenemos al equipo local exactamente la fiera que sale con Martínez en la portería Navarro Ortiz González y Edwin Hernández en defensa Castañeda y Rocha en contención Suárez y Delgado abiertos Martín Bravo y Miguel Zabá en punta lo que manda el día de hoy el técnico Gustavo Matosas para enfrentar al conjunto Tico pues sí y por el lado del equipo herediano Bronero con el 20 Larco Mirí el 18 Montero el 4 el capitán con el número 21 Palazar el 80 Calvo el 33 para Ladín el 5 Granados con el 28 Gómez el 23 el Mambo Núñez el 97 Brunet Hay y Geirsel con el número 19 jugando como una especie de enganche ya iremos platicando el parado de este equipo comandado y dirigido por César Eduardo Méndez el herediano que es uno de los equipos históricos y más grandes de Costa Rica Exactamente así es que pues ya está todo listo para el arranque de este partido revisándose entonces los últimos detalles ahí está el señor Melvin Matamoros de Honduras auxiliado por Walter López Irán Topico y el cuarto el señor Roberto Moreno de Panamá para mover el equipo visitante está esperando la señal y ahora sí todo listo para que venga el arranque ahí está el silbatazo la CONCACAF Liga de Campeones a través de la pantalla de Fox Sports es un placer que nos acompañen en este León en contra del herediano de Costa Rica Santiago Puente y Carlos Velasco con el placer de siempre cuando viene esta pelota en la mitad de la cancha intentando controlar la fiera todavía con algo de sol en la ciudad de León Guanajuato cuando intenta Edwin Hernández jugando hacia atrás de apoyo Ortiz buscaba ahora con Navarro para encontrar la salida hacia atrás viene la apertura con Edwin Hernández y León tratando de armar la primera el trazo que se va largo buscando a Suárez pero ya no puede alcanzar y esa pelota que se va del campo es para el equipo de el herediano aquí se viene la escuadra de herediano perdiendo en este pase en la primera que buscaba Jai Brunet Jai con su número 97 abriendo la fiera ahora por este costado mandando al frente buscando la posibilidad viene en el avance León en el toque filtrado buscaban por el centro y por allá a Miguel Zabá sin embargo viene el corte defensivo aquí estamos observando la banca del equipo de León entre otros observamos ahí al Chema Cárdenas ahí está junto con Elías Hernández Bosé y Magallón Gallito Vázquez William Jabru y Montes de Oca viene Gafiera intentando ahora por esta zona con la llegada de Edwin Hernández hacia atrás con Aldo Rocha para encontrar la salida otra vez tocando hacia el frente el anticipo defensivo por parte de Montero bien cortando el posible enlace con Miguel Zabá nuevamente Edwin Hernández en este arranque donde León ha tenido mayor posesión pero vamos a ver lo que puede presentar Herediano el toque equivocado de primera que es tapado ahí en zona de contención aunque manda el trazo largo se viene este disparo el balón que se va desviado en la primera llegada del equipo de Herediano con Larín después de esta buena recepción si bueno arranca el equipo visitante por supuesto midiendo la fortaleza de León tirándose atrás tratando de copar espacios pero ya lo vimos como va a desdoblar al frente como en esta oportunidad Larín recibía a la espalda de Luis Delgado y le pegaba de pierna por arriba León con una formación bastante ofensiva diría yo con cuatro en el fondo que son Luis Delgado Ortiz González González y Edwin Hernández con Rocha prácticamente clavado como volante de contención único porque vemos bastante suelto a Castañeda con toda la libertad a jugar como un enganche con Navarro volante derecho bien bien abierto Suárez el jovencito jugando como un volante por izquierda también bien abierto y dos puntas Rabo y Sabá que van a ir alternando esa posición en punta porque alguno se votará para jugar de poste para poder enlazar y para poderse dar vuelta y poder conectar con quien por momentos tenga por enfrente Sabá y Bravo son de características y condiciones interesantes los dos técnicamente son buenos delanteros es un poquito rápido Bravo pero vamos a ver como se alternan en esa posición es decir va a atacar continuamente con Bravo con Sabá con Castañeda y con quien se incorpore que será Navarro y Suárez una posibilidad ofensiva interesante para León exactamente ahí tenemos a la estratega de la fiera Gustavo Matosas allá va este envío dentro del área el salto incómodo sin embargo logra apoyarse la pelota que queda a la deriva y sale de la cancha donde saludamos a Paco Montes ¿cómo estás Paco? hola compañeros aquí los saludos desde la banca del equipo León aquí donde estamos observando al técnico Gustavo Matosas y sacar al equipo del herediano banca de lujo la que tienen los elementos que están pues todos realmente de alto nivel sí la verdad es que es una banca de lujo como bien citas y si por ahí se complica la situación bueno pues habrá gente muy interesante cuando vemos la entrada de Cristian Montero cuando trataba de escaparse Oscar Suárez tiene el toque en este costado con Edwin Hernández de los que están comenzando a construir las acciones interesantes por esta zona donde se ha recargado el León sin embargo hasta el momento el herediano ha contenido bien tratando de encontrar su altura para que venga el movimiento lateral viene ganando muy bien Edwin Hernández en esta diagonal hacia el centro ya tratando de achicar el espacio herediano tratando de cortar los circuitos a la fiera este es el control de Oscar Suárez ahora apostando por el trazo largo para intentar encontrar a Miguel Zaba que ahí barre pero empieza a acompañarse bien herediano el toque de primera la devolución que estaba teniendo por esa zona Núñez pero después está cometiendo la falta ahí vemos la repetición llegando tarde Gómez Gabriel Gómez aquí viene otra vez el equipo Esmeralda ahora por el centro en el toque filtrado Martín Bravo tratando de superar la marcación entre dos era difícil sin embargo está cometiendo la infracción un hombre de gran movilidad sobre todo a velocidad y con espacio puede ser muy contundente y en el caso de Miguel Zaba pues todos sabemos de su gran capacidad en el remate de cabeza un hombre más de área cuando ya va el trazo largo bien herediano el tiro que pasa por encima Edwin Hernández que no alcanza a tapar la llegada de Mayri cerca herediano de abrir el marcador que confusión la de Edwin Hernández porque además aquí te das cuenta de lo que pretende el equipo herediano Miri o Mayri es un futbolista que juega como carrilero por derecha es un lateral nominal por momentos cuando se pierde la pelota se tira atrás y se pega justamente a Montero para formar esa línea de 5 cuando la pelota no está en posición del equipo Tico pero cuando la toman es una válvula de salida y ahí lo demostró con bastante velocidad muy buena zancada este futbolista que además fue convocado para el Mundial de Brasil 2014 que si bien es cierto no había participado en las eliminatorias después de una lamentable lesión de un jugador Tico fue llamado y fue al Mundial no tuvo participación pero tiene tiene condiciones sin duda sobre todo para defender y poder proyectar al frente con esa gran zancada que mostró ahora pateó pasó arribita sí la verdad que pasó muy cerca veíamos por ahí a Arturo Ortiz el león tratando de explotar las bandas pero también la defensa imponiéndose difícil para la fiera el poder penetrar en estos primeros instantes otra vez tocando hacia atrás ahora por esta zona nuevamente con Edwin Hernández alargando un poquito para extender la cancha pero ya de inmediato viene la presión evitando esa comodidad ahí estaba Herschel nuevamente Hernández tocando en corto poco a poco para tratar de abrir el espacio Nacho González que es de los titulares habituales en el esquema Esmeralda ahí está Aldo Rocha la recuperación sin embargo no puede entender esa escapada a velocidad sorprendente y ahí aguanta con calma en el medio campo el herediano ya no pudo Alexander Larín continuar la jugada aquí vemos la repetición viene otra vez Edwin Hernández en la conducción León llega bien hasta este sector intenta Luis Delgado pero otra vez el freno difícil de superar esa zona bien quitándose dos hombres ahora tres aunque ya después no pudo llegar muy lejos porque viene la infracción Fernando Navarro tratando de encontrar justamente esos espacios en una buena acción individual ya mucho se ha tocado el tema de Rafa Márquez el hombre que se fue a Elas Perona y ahora su lugar quedará cubierto por Jonathan Bottinelli este jugador argentino procedente de River Plate y que saliera de San Lorenzo de Almagro aquí se viene la fiera viene este centro corazón del área salta bien la defensiva para que tengamos el movimiento lateral pero al menos viene un centro peligroso complicado ahora viene Omar Suárez listo para el movimiento de espaldas Martín Bravo en la devolución otra vez Suárez levantando la pelota pero todo tranquilo para el guardameta Cambronero después de 10 minutos de alguna manera el equipo herediano sin propiamente controlar el partido como le hubiese gustado no ha tenido ningún sobresalto Cambronero el arquero no ha tenido que participar hay una falta que seguramente lo pueden no sé si lo van a echar porque no fue suficiente para para el criterio del árbitro mostrar la tarjeta amarilla tanto la afición como los propios jugadores de León le reclaman airadamente a Larín cuando si termina pues dándole una una patada a la altura del muslo a Navarrito que ameritaba sin duda la tarjeta roja por eso la molestia de todos los futbolistas de León el árbitro pues no se deja impresionar por los gritos y no se da cuenta de la magnitud de la falta porque si la vio tenía que haberla mostrado de roja porque es clarísimo que termina recargando fuerte a la altura del muslo se hacen de palabra Mayri y Ortiz el Palermo Ortiz hay molestia por parte del equipo leonés y por supuesto se tienen que tranquilizar apenas van 12 minutos y el árbitro se equivoca gravemente sabes que me extraña mucho Carlos el juez de línea está a cuánto te gusta a dos metros y medio de donde se presentó la falta y nunca nunca menciona absolutamente nada ahí vemos como le recarga terriblemente antes no le dio en las partes blandas le dio más bien en el muslo pero hubiera sido de fatales consecuencias si totalmente de acuerdo contigo la verdad es que va con una velocidad desmedida es cierto que toca la pelota pero en ningún momento tienes por qué continuar teniendo levantado el pierna y va con todo y tienes toda la razón bien se pudo haber demostrado el cartón rojo pero bueno se queda en amarilla lo que muestra Melvin matamoros viene el león buscando acercarse en estos primeros instantes pero todavía todo ha sido llegar hasta tres cuartos de cancha algún servicio pero todavía sin problemas para cambronero aguantando herediano aquí el intento de conducción la recepción un poco incómoda pegado a la banda bajado por allá Martín Bravo la rata vuelve a tocarla de primera buscando el desequilibrio el toque dentro del área bien la defensa la recuperación el tiro gol pero pero esto no cuenta esto no cuenta ya se ve indicado posición adelantada en una buena jugada de Martín Bravo vamos a ver la repetición la posición adelantada es de Castañeda que después del rebote queda por delante Martín Bravo era una jugada bastante bien elaborada que arrancó por el sector derecho buena combinación donde participa Navarro ahí vemos como le tocan y está por supuesto adelantado Castañeda que es el que detiene la trayectoria de la pelota para que llegue en carrera Bravo y le mete al derechazo cruzado a segundo palo muy bien el juez de línea en esta oportunidad invalida el gol bien bien anulado si totalmente perfectamente bien apreciada esa acción por parte de los árbitros así es que todo quedó en una jugada cercana nada más viene el león otra vez con Nacho González en corto con Arturo Ortiz allá va Fernando Navarro ahí en esa zona es donde comienza ya de inmediato la presión pica la recuperación intenta avanzar Víctor Núñez sigue Núñez después el cambio de juego Ortiz que va a la presión el intento de Larín en la individual sin embargo antes llega muy bien la defensiva para reventarla cerca de la acción Luis Delgado ahí vemos justo a Alexander Larín Herediano buscando la respuesta la reacción el movimiento de espaldas tratando de meter el servicio sin embargo se va muy descompuesto no hay mayor dificultad para el guardameta Cristian Martínez Herediano forma con una línea de cinco en el fondo con Mayri por derecha Montero Salazar es el capitán y es el libero Calvo y Larín por supuesto el funcionamiento de Larín igual que el de Mayri cuando se tiene la presión de la pelota es incorporarse como un medio volante por el costado izquierdo o derecho indistintamente con dos volantes de contención clavados que son Gómez y Granados un poquito más de libertad para Gómez y va con dos enganches Herzl y Jai que van a tratar de acompañar al Mambo Núñez este futbolista que en los cuatro equipos grandes de Costa Rica ha jugado y en los cuatro ha marcado gol es un muy buen jugador ya lo veíamos en el resumen de la previa aquel gol que le anota Isidro Metapan muy buena técnica jugador explosivo veloz que puede ser desequilibrante aunque bueno el día de hoy tal vez no tenga muchas oportunidades todo depende de lo que pueda presentar la fiera el día de hoy por lo pronto sigue trabado el partido ahí en el medio campo un Herediano que está bien parado le está cerrando los espacios ahí se estira la pierna y se marca la infracción en esa jugada que buscaba Herzl si está en lo correcto el árbitro hay una falta sobre Herzl y bueno poco a poco los equipos se van asentando en el terreno del juego el partido no está para ningún lado ligeramente más posesión de balón por parte del equipo local como es natural espera pero no tan tirado atrás el equipo tico y tendrá que tener imaginación variantes aprovechar la amplitud del terreno del juego tocar y moverse que es parte de lo que tanto éxito le ha dado a León en momentos y no jugar de ninguna manera estático la movilidad de este Bravo y de por supuesto Zabat van a ser fundamentales para poder generar ocasiones se le vuelve a cerrar el espacio a Bravo y tendremos ya el saque de puertas sigue llegando la gente Paco al estadio si Carlos la verdad es que bueno por la hora quizás todavía no está repleto el estadio se espera una muy buena entrada debido a que los boletos por ahí estuvieron a un muy buen precio la directiva también pensó en regalarle un poco de precio a la gente para que pudiera asistir y vaya que hay una muy buena entrada y seguramente irá mejorando conforme vaya avanzando también el partido por ahí ya solamente algunos huecos en las cabeceras cuando se viene la fiera con Oscar Suárez metiendo el servicio viene el corte defensivo poco a poco tratando de explotar los costados el león viene Edwin Hernández ahora en corto con Aldo Rocha para tener en este otro sector la recepción por parte de Luis Delgado sin embargo vuelven a cortarle ahí se le complica un poco herediano para salir y simplemente lo que están buscando es hasta ahí dejar la pelota en esa zona ya si por ahí se te da la posibilidad de tomar mal parado el equipo de León en un contragolpe bueno como en esta ocasión vamos a ver Núñez sin embargo no divide demasiado la pelota y la está regalando fácilmente otra vez Suárez por el centro con Miguel Zaba que tiene que bajar tiene que botarse de su posición encontrando con Castañeda después la apertura con Delgado de un lado para otro Busca está peleando insiste trata de tener esa variante la fiera pero vaya que ha sido complicado otra vez trazo largo esta puede ser dentro del área atrás buscando acomodársela muy complicado entre tres y después se marca la falta la idea era buena sin embargo sacar el tiro ante tanta gente realmente fue imposible aquí es muy importante ver como se cierra Navarro jala la marca y aparece por sorpresa el lateral lanzado al frente que es Delgado el servicio es preciso la recepción es muy buena y después le quiere dejar la pelota a Delgado que medio se le atora el balón y permite que aparezca Calvo para evitar la jugada de peligro viene el despeje por parte de Cambronero la toma Herediano tiro rasante en diagonal sin embargo León alcanza a reponer aunque tocando hacia atrás estirando bien para que nuevamente el equipo Tico tenga la conducción para tener el saque de banda pues a pesar de que León tiene la iniciativa el partido sigue estando para cualquiera ahí está la moneda en el aire es cierto Cristian Martínez todavía no ha tenido más que una llegada importante de peligro aquel tiro por parte de Mayri cuando le ganó la espalda a Edwin Hernández Núñez que no puede controlarla aquí se viene el león tratando de presentar la primera importante del encuentro sobre la cabaña de Cambronero Hernández que está teniendo buen espacio buena escapada pero ahí en esa zona justamente tres cuartos de cancha es donde Herediano ha alcanzado a cortar los circuitos y ahí es en donde generalmente la han perdido los del equipo ahora tratan de retener tratan de defenderse con la posesión y ahora sí apostando por el trazo largo puede ser peligroso la dejaron botar solo solo el tiro afuera ya es la segunda en la que Edwin Hernández tiene problemas en ese duelo con Mayri ahora seguramente pitan falta en esta jugada pero nuevamente hay exceso de confianza por parte de Edwin Hernández que no se decide después de un bote a ir a chocar la pelota de cabeza y hace un costado le gana Mayri bien toma adelantado a Cristian Martínez y porque no le da dirección a su remate pero vaya sustito que se podía haber llevado el equipo de León en una nueva embestida del carrilero por derecha que tiene una gran potencia ya lo decíamos sí la verdad es que es muy hábil es peligroso aquí se viene León una nueva posibilidad el toque por el centro la prolongación intenta Zabá ahora viene la pelota abierta con Hernández otro servicio se extiende al centro pueden pegarle sin embargo no alcanzaron a controlarla buen trabajo de recuperación insiste León pero que difícil ha sido poder superar la última línea no llega una pelota con claridad otra vez la fiera insistiendo el desborde allá va la posibilidad viene centro el rebate cerca cerca Suárez llegando a segundo poste finalmente en la primera que logran desbordar y superar esa marca fuerte viene la primera llegada importante de León Santín muy bien Navarrito se quita la marca y cuelga la pelota segundo palo la pelota es para terminar en gol aparece Oscar Suárez solo le mete el frentazo buscando el primer palo y no le da la debida dirección se pierde una clara el jovencito de León muy bien Navarro se decidió a quitarse la marca lo superó con facilidad y el centro iba con muy buena intención colgadito con toda la ventaja para Suárez cerca de abrir el marcador la fiera y tratando de llegar con mayor confianza sin embargo todavía en algunas ocasiones perdiendo con facilidad ahí en la mitad de la cancha otra vez Luis Delgado intentando de espaldas complicado el poder acomodarse para Castañeda que la divide un poco aunque alcanzan a enlazarse después el anticipo para que venga este cambio nuevamente Suárez que tiene espacio sigue Suárez metiendo el centro a segundo poste intentaba el remate de cabeza otra vez la fiera controla el tiro que se va para afuera pero una vez más llegando por los costados fíjate que un rechace de Nacho González permite una jugada ofensiva por parte de Suárez que aparece solo por el costado izquierdo tira el centro al segundo palo el brinco de Navarrito por más es que se impulsó no puede asustarlo bien pero en el rebote le cae a Rocha que se precipita ligeramente al no tener una buena recepción Aldo Rocha le tuvo que entrar de volea de pierna izquierda ligeramente incómodo y forzado y ya no le dio dirección aquí vuelve a ver el libro aquí se viene otra vez el león con Edwin Hernández por el centro el cambio con Aldo Rocha ahora vamos contigo Paco porque viene el león Bravo pegado a la punta derecha Navarro bien Tazadana si te escucho Paco si parece ser que al profesor Gustavo Matosas no le ha gustado lo que ha hecho Edwin Hernández ya le ha recriminado varias veces y ya se levantó a calentar José Johnny Magallón ya está haciendo los ejercicios de precompetitivos y te dejo ahí con el tiro de esquina las dos jugadas de peligro que ha tenido han sido Herediano han sido por de alguna manera dudas exceso de confianza del Aris Hernández por eso la molestia de Matosas así es cuando viene el tiro de esquina la llamada de atención ahí por parte del árbitro central ahora si viene la fiera con este centro remate que se va desviado pero alcanza a ganar pues nuevamente se pierde una jugada fácil de gol brinca solo Ortiz pero en vez de chocar la pelota con la cabeza gira antes el cuello le pega con el hombro el portero se quedaba medio camino muy mal en la salida y un remate mal logrado del defensor central de León pues hace que el marcador se mantenga cero por cero cuando viene otra vez este despeje en tres cuartos de Cancha pero hay una falta allá la estaba peleando Arturo Ortiz contacto con el brazo también por parte de Jai cuando viene otra vez Hernández pie del anticipo pero Núñez que va muy aislado intentando otra vez tocando hacia atrás viene con el balón elevado buen intento sin embargo no alcanza a controlarlo cuando viene el control de Núñez insiste Núñez abriendo para Mayri aguanta bien ahí reteniendo un poco ya todo León esperando atrás complicado encontrar el espacio sin embargo así lo hacen aunque el servicio fue muy tibio muy corto y esto le da la posibilidad a León que se viene a toda velocidad son tres contra cuatro aquí está Martín Bravo retiene demasiado la pelota Martín y eso le da la posibilidad de que pueda rehacerse muy bien Herediano Mayri volcando hacia atrás y ahí vemos al señor Méndez César Eduardo Méndez técnico uruguayo de Herediano de Costa Rica aquí viene el intento de servicio hacia atrás ahora tratando de acomodarse nuevamente con Hernández Edwin convertido en todo un motor creativo cuando se agrega al ataque allá va el anticipo por parte de Cristian Montero si logra cortar bien Herediano a León pero al no tener ese desdoble pues la pierden fácilmente y le dejas toda la iniciativa al equipo de casa le cuesta mucho trabajo a Herediano hacerse la pelota y después al no tener con quien jugar en corto y no querer arriesgar en esa zona pues tiran el pelotazo tratando de buscar indistintamente al Mambo Núñez o para ahí a quien puede estar más adelantado que puede ser Jai pero es difícil para ellos poder tomar otra posición en el terreno de juego porque recupera rápidamente la pelota León y vuelve a insistir aunque no ha sido tan imaginable a la hora de ofender pues ya los metió prácticamente en su área de acuerdo otra vez Castañeda tocando en corto le marca la jugada pero otra vez difícil para encontrar el enlace la recuperación quedó un jugador ahí pendido el área traje hacia adelante jugando atrás Núñez viene el cambio de juego con Mayri este que se agrega muy peligroso recorta Mayri el toque por abajo hizo mandar una pincelada me parece que tenía para mucho más la buscaba por el centro Núñez aquí vemos la repetición pues nuevamente no hay mala intención por parte de Granados pero si hay por supuesto una plancha a la altura de la espinilla de Navarrito que ha sido el más angoloteado del equipo de León ya se encontró con un patadón de Blarín y ahora recibe una caricia nuevamente de Granados aquí se viene Suárez en el intento de servicio bien tapado por Montero todo esto después de 31 de acción vamos a ver si la fiera puede encontrar el gol Huerediano que hasta el momento está saliendo con la suya importantísimo para ellos el poder sacar el punto de este escenario porque esta llave es la que va a definir el futuro de este grupo ya vemos que Isidro Metapán desafortunadamente para ellos les fue mal en esos resultados ante estos dos equipos cuando viene la conducción y el alto para que venga el movimiento lateral claro que León tendrá que cerrar allá en Costa Rica en donde seguramente se va a definir al vencedor de este grupo es importantísima la diferencia de goles y en este momento tiene una mejor diferencia el equipo Herediano Herediano porque tiene cuatro goles a favor cero en contra mientras que tiene un más dos el equipo de León entonces para Herediano un empate es maravilloso exactamente el disparo que pone a trabajar a Cristian Martínez aunque recalcando que el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos aquí vemos la repetición sacando el tiro de pierna derecha Herzl cuando viene otra vez León intentando pero Navarro que trataba de avanzar se queja ahí con el árbitro asistente se pita la falta hay un recargo es un empujón claro por parte del central y bueno la falta es en los límites del área va Edwin Hernández le va a pegar a perfil cambiado no creo que intente de ninguna manera tratar de patear al arco va a tirar la pelota al corazón del área donde hay mucha gente de León con la posibilidad de remate y se mete todo Heredianos a su propia ahí se coloca el hombre en la barrera el caso de Larín que ya está amonestado la posibilidad con Edwin Hernández con esa buena zurda ese buen toque que puede ser desequilibrante vamos a ver si se aprovecha tiro centro aquí viene Edwin Hernández terriblemente no no la verdad es que lo desperdició totalmente tenía mucha gente con posibilidad de remate o alguna variable una pelota a buena altura que puede ser hasta desviada de cualquier jugador ofensivo o defensivo pero le pegó terrible y la regaló ahí en la barrera y por ahí un un empujón sobre Ortiz muy difícil que este tipo de falta se marque pero evidentemente los defensores se preocupan más por tomar contacto con su referencia de marca y muchas veces parecen luchas pero pues no se marca nada nunca se debería de marcar y vas a ver cómo lo iban a dejar de hacer Carlos Santi si Paco la molestia de Gustavo no la que ya se si 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 muy molesto con Edwin Nelariz Hernández y también con su medio campo con Aldo Rocha y con Castañeda pidiéndoles mayor precisión y los que ya se levantaron a calentar fue todo el banquillo del Herediano también dando por ahí espectáculo los dos uruguayos los dos técnicos uruguayos la verdad viviendo con mucha pasión este partido y de acuerdo buena observación los dos técnicos charrúas ahí está entonces lo que citabas ya calentando la gente de Herediano el movimiento lateral todo esto después de 35 la fiera y Herediano siguen 0 por 0 a través de la pantalla de Fox Sports en la CONCACAF Liga de Campeones levantando el balón cortando después la incomodidad para recibir de espaldas pero además con la falta sobre la rata Bravo ahí vemos a Castañeda un chico que es muy explosivo limpia pero claro la falta sobre Bravo viene Hernández otra vez ya le taparon Mayri cubre bien ante la presión por parte de Suárez y simplemente para mandarla hacia afuera Carlos si Paco ya también los que se levantaron a calentar fue toda la banca del equipo Esmeralda y aquí levantan por supuesto aplausos y gritos de los chiquitines que siguen aquí a toda la banca que en este caso son los titulares del equipo de León como ya es costumbre con Gustavo Matos al minuto 35 el primer tiempo levanta a toda la banca a calentar eso ya es prácticamente una costumbre de un tipo de cábala y por supuesto es para apretar a los que están en el terreno de juego hay algunos que no están rindiendo seguramente como lo espera Gustavo y por ello siempre lo hace Ahí está entonces cuando viene otra vez el intento de desborde de Suárez bien la defensa multiplicándose con todo llegó Mayri Sí Cobra tiro de esquina considera que Mayri no hace contacto con Suárez y es simplemente tiro de esquina Aquí tenemos la repetición Trataba de evitar justamente eso pero al final de cuentas vendrá el Cobra para la fiera Fernando Navarro pide permiso ahí a los policías listo para el servicio a primer post el remate que se va encima ganando bien sin embargo no llevaba la dirección suficiente pero ocasionando graves problemas aquí está la repetición Sí muy bien el defensor termina cruzando antes de que pueda rematar Ortiz el defensor pues choca la pelota la envía tiro de esquina ahora corta muy bien el arquero cambronero y sale tratando de sofrir y fue Gabriel Gómez el que la corta cuidado con esta ahí está Larín reteniendo pero la presión fue enérgica la barrida para evitar que pueda avanzar Navarro y es pelota para el león ahí está el señor Matosas con los gritos con esa personalidad tratando de inyectarle a su equipo para salir adelante vienen los toques de primera en la construcción la rata bravo la devolución se viene la fiera tiro tapado viene Herediano de último momento cruzándose para evitar el desaguisado cerca ya de los 40 sigue Núñez no puede llegar muy lejos la invitación para que nos acompañe este sábado en la liga Bancomer MX el equipo de el león contra los puzos del pachuca en lo que fuera la gran final del torneo pasado en México en el abarrido otra vez tratando de acomodarse Nacho González con Hernández allá pegado a la banda Suárez intenta la individual pero otra vez Mayri y el relevo de Montero esa es la falta que termina cobrando bueno pues ahí está la infracción y la molestia de Matosas algo le reclama al cuarto árbitro Paco si efectivamente está muy molesto sobre todo por el exceso de fuerza y sobre todo por algunas faltas del equipo herediano ya varias veces que le reitera eso al cuarto árbitro y también vea que le ha gritado al central ahí también la molestia era por el tiempo que se toma Cambronero para despejar era evidente que la falta de Suárez sobre Mayri pues era evidente bien cobrada por el árbitro y el reclamo más bien le da la impresión en ese sentido lo que tardó para reanudar Cambronero y tratando de ganar la mayor cantidad de tiempo posible allá va el cambio de Aldo Rocha el trazo que se va largo y bien el anticipo defensivo cuando la buscaba Navarro pero tendremos saque de puerta ahí se quejaba de un contacto Luis Delgado y otra vez el guardameta ganando segundos ahí está Cambronero bien Nacho González pero tanto mayor tranquilidad al momento de la posesión de Hernández atrás con Aldo Rocha Navarro bien ahí dándose la media vuelta sin embargo resbala un poco aunque están consiguiendo el saque lateral Navarro tratando de agregarse constantemente por esa banda de la derecha aquí está Hernández sigue la fiera tocando la puerta pero no encuentra no encuentra esa llave Suárez entre dos complicado viene el avance de Gabriel Gómez pero vuelve a quedarse ahogado el intento de los ticos que evidentemente no van a salirse de de su esquema no mandar demasiada gente arriba para no desarticularse en el fondo quedó un jugador ahí tendido el árbitro dice adelante Suárez le taparon en el servicio otra vez Oscar Suárez sigue el jugador ahí tendido es high se duele high ahí de la de la rodilla izquierda ya ingresan para atender Lovaco ya en estos últimos instantes del primer tiempo soy ya el grupo médico del club herediano para atender a Brunet High el número 97 y mencionar bueno que la gente del herediano ayer cuando arribaron a la ciudad de León vaya que comentaban que para ellos llevarse un punto de aquí realmente sería lo ideal sería un escenario esplendoroso sobre todo porque entraron prácticamente de rebote como invitados y haberle ganado al Isidro Metapan era bastante para ellos y también bueno pues ganarle o empatarle o robarle un punto al bicampeón mexicano pues qué mejor situación ¿no? de acuerdo cuando ahí están llevando ya a high en la camilla por lo pronto el movimiento lateral la regresa deportivamente el cuadro de herediano para que venga León nuevamente con la construcción en estos últimos instantes aquí está aquí está Hernández otra vez con Suárez y esa marcación por parte de Mayri Víctor Núñez buen balón filtrado aquí hay peligro se viene herediano el servicio que se extiende a las manos de Cristian Martínez había marcado en línea y mal en los movimientos la defensiva de León aparece por sorpresa el jugador Tico que tira el centro justo a la llegada de un volante de contención lanzado con Granados muy atento Cristian Martínez pero la la cobertura no fue la correcta te deja que hay peligro porque se viene León aunque mejor la barrida defensiva excelente por eso suena llegando Salazar para que tengamos el tiro de esquina se van a agregar dos minutos a este primer tiempo se alargó un poquito el servicio de Delgado para para Navarrito y vino el cruce muy bien del capitán ahora cruce de lado a lado vamos a ver donde pone la pelota ahí se viene el cambio fue algo serio lo de la rodilla de Brunet High se va y entra Kendrick Ruiz este hermano de Brian Ruiz yo creo que el mejor futbolista en este momento costarricense sin duda la comadreja la comadreja el remate que se va desviado no puede darle esa dirección adecuada se han ganado buenos balones ahí en el área sin embargo la dirección ha fallado ahí está la repetición la buscaba Ortiz pero todo será para que tengamos el saque de banda de Arediano deseando irse al vestidor Carlos movimiento lateral insistencia de León ahí parecía una falta jugando por esta zona así Paco si Kendrick Ruiz este hombre que ingresó anotó te dejo te dejo porque viene Mayri cuidado con el servicio anotó tranquilo si Paco si Kendrick Ruiz este hombre que ingresa como mencionaban hermano de Brian Ruiz y que anotó dos goles en el partido ante Isidro Metapan en ese triunfo del equipo herediano allá en este debut en Liga de Campeones de CONCACAF cuando ahí observamos como le están colocando un poco de hielo a High el hombre que tuvo que abandonar el terreno de juego se termina el primer tiempo nada satisfecho Gustavo Max así es exactamente termina el primer tiempo cero por cero entre el León y el herediano algunas oportunidades es cierto que mayor posesión por parte de la fiera le costó al principio encontrar esa profundidad por ahí algunos remates pero realmente sin muchos apuros el guardameta cambronero y ahí está el diálogo en el campo por parte de los elementos de León para tratar de resolver esta situación vamos a ver qué pasa para el segundo tiempo por lo pronto una breve pausa esta es la CONCACAF Liga de Campeones a través de la pantalla de Fox Sports estamos al medio tiempo el León y el herediano cero por cero una fiera Santi que ha insistido ha peleado ha buscado por los costados pero le ha faltado mayor creatividad herediano que se ha parado bien ha cerrado los espacios le ha incomodado y por ahí ha tenido algunas llegadas sin querer sí sobre todo por el costado derecho donde Mayri ha superado en dos oportunidades a Edwin Hernández en este disparo salía muy por arriba esta es la segunda en la que se gana totalmente la posición de la pelota tomaba a medio camino a Cristian Martínez y se le va el gol increíblemente al lateral por derecha lo mejor cuesta de Navarrito un gran desborde un centro colgadito y Oscar Suárez con el arco prácticamente abierto mete el frentazo buscando el primer palo y le sale ligeramente desviado al jovencito de León después ganó Palermo en este centro donde pues remata con el hombro no hace buen contacto de haber chocado seco el esférico con la testa seguramente estaremos hablando de otra situación este disparo lejano y frontal donde no hace ningún tipo de confianza Cristian Martínez recuesta al lado izquierdo le pegaba de larga distancia a Heysel y no tenía problemas Cristian Martínez esto fue prácticamente tiros de esquina pelotas al área pero poca la iniciativa y la creatividad de la gente de media cancha para arriba por parte de León yo debo de pensar que hay molestia en este momento por parte de Gustavo Matosas nosotros vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un momentito más aquí al estadio de León bueno pues vamos a ver que ajustes puede realizar Gustavo Matosas Santi para este segundo tiempo seguramente utilizará a gente del primer equipo para fortalecer este ataque yo quiero pensar que si no va a esperar mucho más tiempo para hacer cambios no sé si si dos de arranca en el segundo tiempo o cuando menos uno estas son las estadísticas Carlos exactamente en tiros a gol tres por dos uno más para el equipo de casa cuatro tiros de esquina por ninguno de Herediano en faltas más de los costarricenses nueve por seis en Amplia solamente el tema de Alexander Larín el que se fue con la preventiva aunque bien le fue por haber sacado la tarjeta roja porque si fue una entrada bastante fuerte pero bueno en eso quedó todo ahí están las estadísticas en resumen pues si un león encima por positivo pero todavía con esa falta falta de chispa y determinación en la última zona vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de regreso para el arranque del segundo tiempo de la CONCACAF Liga de Campeones a través de la pantalla de Fox Sports también estamos ya de regreso de cara a este segundo tiempo entre León y Herediano dentro de la CONCACAF Liga de Campeones por ahí vemos ya a Mauro Boseli por lo pronto está Cristian Martínez ahora iremos con nuestro compañero Paco Montes para ver si hay algún movimiento adelante Paco te saludo nuevamente bueno ahora iremos con Paco ahí estaba ahí veíamos a Mauro Boseli centro delantero titular del equipo de León con el número 17 prácticamente vemos a Miguel Zavá por allá al que no veo es a Martín Bravo seguramente el cambio dispuesto por Gustavo Matosas será en ese sentido pero bueno no se guarda más al centro delantero el goleador del equipo y lo va a mandar al terreno de juego un saludo a todos los amigos costarricenses es un gran país Carlos es un país extraordinario y como ha evolucionado el fútbol que buen mundial hicieron extraordinario fantástico así que nos unimos al saludo para la gente de Costa Rica que nos sigue en esta transmisión y está la confirmación del movimiento la salida de Martín Bravo y el ingreso de Mauro Boseli Costa Rica que por cierto se está preparando para participar en la copa centroamericana que se disputará del 3 al 13 de septiembre los chicos que es el actual campeón ha ganado esta competencia en siete ocasiones van a enfrentarse a Nicaragua y a Panamá el técnico Pablo César Guanchope es el nuevo estratega después de que Jorge Luis Pinto se fuera luego de una gran copa del mundo bueno pues ahí está entonces el silbatazo la CONCACAF Liga de Campeones a través de la pantalla de Fox Sports es un placer que nos acompañe en este León en contra de Herediano vamos a ver que tanto puede hacer la fiera con el ingreso de Mauro Boseli por lo pronto Navarro línea de fondo el servicio que llega muy ahogado y era muy difícil poder meter esa diagonal peligrosa sin embargo llegando hasta esa zona Navarro de los más incisivos por el costado de la derecha aquí vemos la repetición pues sí muy bueno el servicio de Delgado pero el cruce de Calvo pues impide que puedas entrar con facilidad le incomoda totalmente por más que hace un gran esfuerzo Navarrito la pelota se la regala a Cambronero el arquero hablabas de Pablo César Huanchope el nuevo técnico de la selección TICA en este equipo y los que están jugando el central y capitán Pablo Salazar y Mayri son jugadores de selección y bueno el técnico sabrá por qué no está tomado en cuenta en este momento Sánchez José Sánchez el jugador con el número 11 que también es jugador de selecciones convocado por Huanchope hoy está en la banda exactamente ahí está lo que bien citabas estos tres elementos Sánchez Mayri y el tema de Pablo Salazar los convocados para esa copa centroamericana aquí se viene esta oportunidad para el herediano se coloca la barrera dos justamente las indicaciones de Cristian Martínez y listo para el cobro Alexander Larín ahora sí todo listo para el cobro viene centro viene ganando la defensiva estirando la pierna para mandarla a su costado tendremos el movimiento de banda el más bajito de todos es el que gana la pelota por arriba es Fernandito Navarro haciendo labores defensivas y pues ahí ahí te das cuenta un poquito hay hay una falta que también el árbitro se acerca hay reclamos sobre Edwin Hernández y se gana la tarjeta amarilla es una plancha sobre Heilsen hay el reclamo del jugador Tico sobre Edwin Hernández acá la vamos a ver es una falta que ameritaba sin duda tarjeta roja se equivoca terriblemente Edwin Hernández que de pierna derecha va a planchar también del mismo lado que lo hizo en su momento Larín sobre Navarro el juez de línea está que digo dormido está en la inopia y el árbitro central muy condescendido totalmente de acuerdo contigo es más que evidente así que era era también roja para Edwin Hernández pero todo queda en amarilla bien este servicio a las manos de Cristian Martínez hasta en eso se emparejaron las cosas viene otra vez el león con Miguel Zabá librando bien la marcación el toque de Luis Delgado sin embargo la buena tomar Herediano aunque no por mucho tiempo ahí la pierde Víctor Núñez trazo largo bien la ubicación defensiva excelente ahí quitándose la marca Herschel tocando hacia atrás esta puede ser de peligro viene el centro Martínez de primera otra vez de media distancia sin embargo no puede prenderla le alcanzan a tapar Herediano tomando un poquito de confianza para ir al frente el león con Delgado no tiene ningún jugador de ofensiva la movilidad que se requiere para romper las marcas tienen que aparecer los laterales pero en este caso Delgado ahí está el servicio otra vez el cruce defensivo el enlace buscando por allá a Núñez pero ya antes se había indicado la posición adelantada déjame decirte que es cubano el asistente número dos bueno hay que mencionar Irán Dópico que ha tenido dos equivocaciones graves no ha podido auxiliar como es debido como lo tendría que haber hecho al árbitro central y yo no le resto responsabilidad al árbitro central porque eran jugadas muy fáciles de leer sí, claro se está convirtiendo el partido cada vez más tijereteado muchos roces muchas faltas aquí tenemos esta repetición no hubo nada no hubo nada en esa jugada terminó pitando una falta que no existía la barrida no hace nunca contacto tampoco con el balón pero mucho menos con el jugador de la las indicaciones de Cambronero vamos a ver aquí en este el tiro la suelta el arquero pero vuelve a tomarla Cambronero se queja de un golpe ahí el intento de contraremate en dos tiempos Cambronero evita la jugada de peligro pero si llega Nacho González decidido sin mala intención y si hay un ligerísimo contacto prácticamente al balón y la mano que ya la tenía totalmente sujeto el balón en sus dos manos y hay un toque al balón dicho sea de paso pero si es falta sin duda exacto no llega con esa mala intención llega tarde pero evidentemente como ya el guardameta la tenía pues es falta ahí se va a ver claro la tiene y si hay un contacto afortunadamente sobre el balón se toma la cara el arquero para tratar de pues hacer un poquito más dramática la situación se queja de la mano derecha pero bueno la falta está bien cobrada el disparo llevaba potencia se le movió le entró con las palmas de la mano pero pero después la recuperó bien mira quién es ahí está la Carlos si Paco y se viene otro cambio del club sports herediano sale el número 23 Víctor Núñez y entra el México inglés Antonio Pedroza Antonio Pedroza ya en la cancha vamos a ver qué sucede con este cambio importante ahí peleando justamente su primer balón pues vamos a ver cómo anda el Ruri Pedroza que debe tener muchas ganas de mostrarse en el fútbol mexicano en México pues le tocó jugar para Jaguares de Chiapas también para Monarcas Morelia en la primera división después jugaba en Cruzul Hidalgo y a partir de ahí pues ya después desapareció pero ahora en el fútbol Tico vamos a ver es la primera en la que participa y vamos a ver en qué condiciones viene ahí está justamente Pedroza con la presión de Aldo Rocha tocando hacia atrás Herediano con Calvo bueno pues ahí queda derribado el jugador de León te repito se están incrementando ese tipo de situaciones vamos a ver si el árbitro puede controlar aquí está la repetición y termina haciendo contacto ahí el capitán del equipo Pablo Salazar que se levanta engallado exagera por supuesto el Santanita Castañeda no hay semejante golpe en la cara pero si había un llegue sobre Oscar Suárez a la altura del tobillo del jovencito de León el árbitro pues no sé qué pitó pero es boca a tierra fíjate nada más no pitó falta alguna y si había falta sobre Suárez es una realidad totalmente si mal en las decisiones el señor Melvin Matamoros allá está picando delgado el trazo largo bien el anticipo para sacarla de esa zona Francisco Calvo otra vez es un buen cruce en el central por izquierda que está haciendo unas buenas coberturas cuando vienen los pelotazos largos generalmente buscando a Delgado o a Navarro las coberturas han sido buenas de parte del stop de izquierda otra vez otra vez Hernández enlazando por el centro pero otra vez una pierna para cruzar para tapar para bloquear ese intento nuevamente la fiera con Hernández recortando bien por allá Herzl va Mayri pegado a la banda parece que salía ese balón debe ser Oscar Suárez que ya le dieron pues todo un primer tiempo y algunos cuantos minutos a un jovencito hay que tenerle paciencia pero me parece que es candidato a salir de cambio porque está el Chema que puede jugar en esa zona o el propio Elías Hernández para generar algo más le está faltando creatividad al equipo de León y si a eso le sumas que no hay movilidad adelante le está complicando el partido además viene la recepción por parte de Miguel Zabá atrás con Castañeda se perfila de zurda Castañeda el tiro que va por encima buen intento por parte de Mauricio Castañeda no había tenido el espacio para poder animarse finalmente lo encuentra aunque si sale por encima así ante la problemática para aparecer dentro del área con pelota controlada pues se genera el espacio y le pega de pierna izquierda está para mí un poquito alejado Castañeda de los dos puntas cuando lo hemos visto jugar ligeramente atrás de los dos centros delanteros es bastante más peligroso aquí puede generarse puede venir ahí entre dos la marcación pegajosa sobre Miguel Zabá recupera bien Herediano pero León trata de morder de achicar para recuperar rápidamente en la posesión aunque es para el equipo visitante vemos a Gustavo Matosas la prolongación después viene Rocha y es otra falta pidiendo tarjeta Navarro parece que esta no no era como para tarjeta simplemente una falta bien señalada aquí está Hernández ganando bien por arriba Cambronero aquí está la salida rápida ya el León regresando poco a poco abriendo por la banda y después la falta ahí está la contada por parte clarísima también si le muestra tarjeta amarilla no hay ningún problema tampoco y se la perdona se duele fuerte pedrosa una falta a la altura de la espinilla llega tarde y hace contacto que ameritaba amarilla y otra vez por la banda del asistente si del cubano se me hace que este jugaba béisbol de jovencito vamos a ver aquí Herediano con esta oportunidad cerca ya de los 60 aquí viene directo no se aprovecha esta oportunidad se va muy desviada reiteramos el saludo para la gente de Costa Rica que nos sigue en esta transmisión muy atentos buscando trascender y dar otro buen resultado en territorio mexicano recordamos el torneo pasado el triunfo de Alajuelense sobre América y en este torneo el empate que saca Alajuelense ante la máquina de cruz azul en la cancha del azul no si el futbol tico ha crecido una barbaridad por supuesto y no hay que restarles mérito ellos vienen a hacer un partido inteligente están jugando con el resultado que hasta el momento les favorece para ellos es importante pero ha sido pasivo el equipo de León da la impresión de que esa intensidad y esa dinámica que en muchas otras ocasiones se le ha notado hoy pues se la están guardando no los veo explosivos no los veo con esa ambición de otros momentos y en el servicio de Delgado el cabezazo cerca cerca la fiera Mauro Bocelli pero ya se viene indicado una posición adelantada vamos a ver la repetición es ligeramente adelantado de cualquier forma lo que hace Delgado es lo que tiene valor porque Paul cuelga la pelota con mucho sentido el remate de Bocelli es cruzado el segundo palo y ahora si se vienen los movimientos que se esperaban hace un rato Paco Carlos si efectivamente ese fue el número 13 Castañeda y entra con el número 6 Chema Cárdenas y entró con el número 8 Elías Hernández y abandonó el terreno de juego Oscar El Galgo Suárez perfecto dos hombres que pueden ayudar muchísimo a cambiar de la cara a León sobre todo gente de buen desborde de profundidad de buenos servicios y el Chema que le pega bien de media distancia y Elías que es un especialista en los centros vamos a ver si eso puede ayudar pero también por supuesto vamos a esperar si Herediano por ahí puede tomar mayor confianza con el ingreso de Pedrosa y tener mayor llegada sobre la portería de Cristian Martínez la moneda sigue en el aire bueno yo creo que eran obvios y necesarios incluso los movimientos que intenta Gustavo Matosas vamos a ver si entran conectados este par de futbolistas que son de gran calidad Elías Hernández puede jugar como lo vemos ahora cargado por izquierda pero puede jugar también como más cargado por el centro y ser una especie de enganche y el Chema hace una función bastante similar puede jugar tanto por el sector izquierdo bien abierto como más tirado al centro ahí los va a ir alternando ahora arranca Elías por izquierda y el Chema más tiradito por delante de Aldo que se va a mantener como un contención y el que va a tener mayor obligación para acompañar al frente será el Chema si lo que tiene el Chema es que lo puedes utilizar en diferentes posiciones versátil muy versátil exacto aquí viene el cambio de juego con Delgado pegado a la banda con Navarro el aparato defensivo de Deliano sigue funcionando buscaba Chema Delgado la recepción de Navarro se acomoda excelente filtrando esta puede ser pero otra vez está marcando la posición adelantada habría que verla porque muy bien en el movimiento Sabá marcando el pase pero quizá si está ligeramente por delante ahí lo vemos cuando la toca no sé si este el jugador número 80 algo abierto por izquierda lo habilitaba me da la impresión que si por eso la molestia de Sabá de acuerdo contigo no me parecía fuera de lugar pero bueno así lo indica el árbitro por lo pronto ganando por allá Ortiz fuerte barrida pero limpia después Hernández al frente el anticipo es correcto cuidado con esta llegada balón por el centro buscando a Jendrik Ruiz tenemos tiro de esquina en favor del herediano que bien aprieta Mayría Elías Hernández le gana la pelota y bueno pues en carrera no tiene quien le acompañe más que Jendrik Ruiz le tira la pelota al centro y viene el corte de Palermo se gana tiro de esquina se mantienen en las bancas uno molesto y el otro preocupado pero contento pues si cerca ya de los 65 centro caliente cuidado con el remate se salva León la salida de Martínez que no alcanzó a conectar otra vez viene herediano centro remate gol 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 de herediano todo producto de este tiro de esquina viene otra vez el servicio en zona caliente a segundo poste y el cuadro tico a los 65 está poniendo el 1 por 0 Santiago Puente bueno pues fueron dos avisos en tiro de esquina se cobra en corto el centro primero la gana otra vez perfectamente primero la había ganado también ahí ya vemos el gol de Calvo pero yo quisiera irme un poquito atrás donde habían ganado la pelota y la saca de la línea Zabá en una mala salida de Cristian Martínez el rechace de Zabá va al costado izquierdo donde se vuelve a levantar la pelota viene el centro y aparece este stopper por izquierda cruzando a segundo palo al contrapié de Cristian Martínez y por supuesto en fría a todo a todo el estadio este gol nadie lo estaba pero bien el equipo herediano ganando y ganando con tranquilidad ahora excelente el remate de Francisco Calvo para poner el 1 por 0 vamos a ver si León encuentra la respuesta la reacción lo deseamos estaba para cualquiera este encuentro a pesar de que León si tenía la iniciativa estaba tratando de ser más propositivo pero herediano no se salía de su script aguantando esperando y por ahí una jugada balón parado después viene otro servicio y ahí es en donde ya encuentran la anotación Paco Montes si este gol cayó como balde de agua fría totalmente a la banca de León la verdad es que Matosa está incrédulo de cierta forma voltea a ver a su banquillo ya no tiene opciones de cambio sin embargo pues bueno al final de cuentas todo mundo se quedó sorprendido por la salida de Cristian Martínez ahí fuera de lugar una vez más se marca la posición adelantada que en la primera sale mal se vuela y salva Zabá en la línea y en la segunda ya pierde la confianza para salir ojalá la pasaran esta ya es la segunda esta ya es la segunda aquí ya no puede salir hace el recorrido la marcación es muy mala y el remate es muy bueno de Calvo al contrapi a segundo Paco bueno vamos a esperar si nos tienen la primera jugada antes de el gol de El Herediano contrata 4G LTE y navega en internet desde tu smartphone tablet o modem con la cobertura y velocidad de Telcel ah y lo mejor de todo es que ya está disponible en amigo la conducción por el centro balón filtrado buen trato de pelota el tiro al poste increíble el riflazo donde se estrella cuando León trata de escaparse pero es pelota para el equipo visitante pero vaya disparo con potencia y gran colocación cerca del segundo Herediano es Larín el que le pega de pierna izquierda la empalma según viene con parte externa la pelota se iba a meter en la horquilla iba a ser un golazo de bandera de este volante por izquierda se tira Cristian Martínez imposible llegarle pega en donde se junta el vertical con el horizontal en el mero ángulo y que tirazo tirazo excepcional con mayor confianza Herediano allá aguantando entre dos la pelota que sale del campo y viene lateral para la fiera ya estamos cerca de los 70 tiene tiempo León para reaccionar pero se equivoca Montero una pelota de rutina tenía para controlarla y bueno regala un saque de banda pegado a la banda ahí viene la devolución en el cambio de juego con Delgado viene Ortiz Nacho González abriendo para Edwin Hernández mandando al frente Edwin esta puede ser pero mejor el trabajo defensivo por allá estaba intentando el Chema Cárdenas y este es Elías Hernández listo para el cobro viene el león dice con permiso tantito aquí viene Elías Hernández a primer postre bien la defensa el intento bien sacando el problema y después recibe una patada el jugador de Herediano si es una falta sobre quien es este futbolista es el 33 Larín le pegan al Larín levanta demasiado la pierna ahí al Dito Rocha hay una falta clara esta victoria parcial puede significar mucho al final puede representar el pase el quedarse con el grupo pero bueno todavía tiene tiempo el león ahí está el salto cuidado con esta viene Herediano el cruce defensivo sale Cristian Martínez pero ya antes el árbitro había indicado una infracción es el reclamo de Nacho González sobre el árbitro vamos a ver ahí brinca por supuesto es una falta ve nada más donde le lleva el antebrazo Mayri a Nacho González después la pelota queda a la deriva le queda justo al run y Pedrosa y no pasa nada el arbitraje la verdad mal según la falta pero además falta de amonestación sobre Mayri cómo va con el antebrazo por delante a chocar a Nacho que va filteando la pelota si no no han tomado buenas decisiones y tampoco los asistentes sobre todo pero el segundo asistente y bueno queda un jugador ahí derribado y hay tarjeta de amonestación a Nacho a Nacho González hay desesperación por parte del equipo de León reclamos de los ticos vamos a volver a ver la jugada se llevó tarjeta de amonestación Nacho González por esa falta ojalá nos la pasen para ver qué tan qué tan de mala intención pudo haber sido porque bueno si ves la postura de los ticos es porque así lo leyeron como una muy mala intención de hecho bueno se calienta un poco la situación vamos a ver la repetición lo choca prácticamente también con el con el no es un toadazo que bueno por eso la molestia de todos es sobre Ruiz era tarjetita roja es la verdad dejando desmedido aquí viene otra vez Herediano con esa confianza con esa motivación y el árbitro dice no hay nada cuando trataba de avanzar Alexander Larín León debe de evitar las faltas concentrarse en buscar el empate aquí viene la apertura la llegada de Delgado con Navarro contra esa pelota pero fácil para la defensiva después equivocación en el primer toque viene Antonio Pedrosa logra tocar hacia atrás bien y después hacia el frente otra vez la fiera por el centro el toque Miguel Zabá trató de sorprender a Cambronero pero fue un toque suave pero muy buen servicio de Navarro el movimiento de Zabá fíjate recibe de pierna derecha y para no perder tiempo le pega con pierna izquierda buscando el segundo palo no alcanza a sortear al arquero que había hecho muy bien en la chique y se queda con ella perdón otra vez la fiera presionando Luis Delgado Navarro en la conducción quitándose a dos bien Navarro desequilibrante otra vez la apertura esto puede ser Delgado el centro bien la defensa León insistiendo Rocha Edwin Hernández balón abierto con Hernández otra vez Edwin en el centro buscando a Bosén y por arriba difícil de superar la defensiva vaya momento de dramatismo todo esto a los 75 la fiera tratando de recuperar ese buen fútbol allá está Hernández va abriendo con Delgado puede ser servicio tapado para que tengamos el tiro de esquina pues cuando abrieron un poquito la cancha por los dos sectores el codazo es clarísimo es clarísimo es jugada de tarjeta roja desde los ticos claro agarra un cliente a Nacho porque una jugada antes habían era la falta de Mayri que también le mete sendo codazo a la altura de la nuca y bueno pues se la cobró rápido pero corriendo un riesgo alto de poder ser sancionado con roja de acuerdo contigo viene el servicio del Chema Cárdenas sale bien cambronero bien pudo haber sacado dos rojas en el primer tiempo el árbitro del encuentro sobre Hernández y Larín y en este segundo tiempo sobre Mayri y Nacho González cuando viene Elías Hernández con Delgado insiste la fiera Delgado en la combinación con Elías ahora abierto por esta zona de la derecha bien el trabajo defensivo incómodo tapando asfixiando de Pechito controla muy bien Ruiz que bien se acomoda para encontrar la salida teniendo espacio por la zona de la derecha toda velocidad Mayri se viene Herediano balón por el centro el corte defensivo momento muy interesante del partido aquí está Navarro abierto por el costado con Elías Hernández se viene León sigue Elías Elías saca centro caliente la defensa se impone por arriba otra vez de insistencia viene Navarro en el cambio de juego León aprieta acomodándose el recorte pero el pase no es bueno por parte de Edwin Hernández allá va allá va el trazo largo pero todo tranquilo para jugar atrás de seguridad con Cristian Martínez nuevamente León Elías cortado pero la toma Boseli Boseli centro otra vez por arriba cerca cerca Miguel Sabá en el toque de Mauro Boseli apenas a un costado del poste derecho Santi muy bien muy bien el servicio primero a Boseli de primera intención el centro fíjate que remataba a segundo palo al contrapié del arquero pero le rebotó en la cabeza Salazar y salió a tiro de esquina exacto aquí viene el centro de Elías Cambronero bien atento tratando de prolongar por allá pero vuelve a tomar la fiera la posesión con el Chema Cárdenas levanta la cara Chema centro por arriba otra vez que difícil un gran trabajo defensivo de Herediano después Navarro bien el intento de salida ahí está Jens Ruiz pelota larga aquí viene la posibilidad para el segundo de Herediano el servicio desviado sextiente hay un desvío otra vez Pedrosa atrás Herediano el tiro controla bien Cristian Martínez pero vaya despelgada peligrosa por esa zona de la derecha de ida y vuelta el encuentro muy emotivo aquí está la fiera balón filtrado esta puede ser aguantando entre dos pelota tapada ganando por arriba la dejan ahí para que la tome Cárdenas y Hernández el cambio con Delgado León insiste insiste ahora la recepción de espaldas de Navarro atrás la apertura Hernández pero no es bueno el servicio de Hernández y ahí está Gabriel Gómez en el corte cuidado con el contragolpe de Herediano Antonio Pedrosa que no puede controlarla quedó derribado pero no hay falta nuevamente la fiera en la insistencia aquí está la conducción apertura para Delgado ya cerca de los 80 nuevamente Lías Hernández insiste León aquí está por el centro el Chema José María abriendo nuevamente León viene Edwin Hernández le taparon a Edwin que ahora intentó centrar con la pierna derecha y ahí tenemos el palco de la directiva de León encabezados por Jesús Martínez con ese nervio con esa pasión con la que se vive en el estadio de la fiera del estadio de León saludos a toda la gente también de México de El Bajío que nos siguen en esa transmisión y por supuesto a los ticos más que atentos y que seguramente orgullosos por lo que están mostrando sus equipos aquí viene el centro el remate que se va desviado otro intento de Miguel Zabá pero siempre aparece alguien con mucha solidez para cortar sí muy bien la marca de Salazar que tiene muy buen juego aéreo insiste por supuesto el equipo de León está tirando centros buscando pues el gol del empate y así será seguramente el tenor de los 10 minutos que le restan más lo que agregue ahora hay que cuidar la contra del equipo Tico porque cuando recupere la pelota va a tratar de desdoblar para sorprender porque está mal parado el equipo Herediano primer campeón del fútbol de Costa Rica en 1921 aquí vemos la repetición que viene el cruce por parte de Salazar viene Elías Hernández aguantando también fue el primer bicampeón en el 22 primer tricampeón en el 32 y primer tetracampeón en el 33 el conjunto de Herediano recordamos que al término de este encuentro el municipal enfrentándose a los cruzos de El Pachuca en más actividad de la CONCACAF Liga de Campeones aquí viene la conducción por parte de Navarro equivocación en el pase de Elías Hernández oye el surdito Larín que bueno le pegó el surdazo aquel que pegó justo en la horquilla de buenas hechuras que fue el que le comete la falta a Navarro arrancando el partido y que pudo haber sido expulsado etcétera estoy averiguando que su jugador pertenece a Tigres a los Tigres sí a los Tigres tiene 22 años y está a préstamo con Herediano pero pertenece a Tigres la observación por supuesto cuando viene el movimiento lateral ya se está preparando un movimiento por parte de los visitantes otra vez la fiera en esta buena apertura pegado la banda Chema Cárdenas jugando con Edwin Hernández pero saliendo por allá Herschel para cerrar el espacio obligando a jugar hacia atrás Carlos ahora voy contigo Paco porque aquí está Navarro por el centro insistencia de la fiera ahí la devolución de Elías atrás no encuentra por donde León poder penetrar poder encontrar esa jugada distinta ya 84 aquí viene el intento Hernández otra vez con Hernández ahí muy cerca pasó el árbitro viene el servicio por arriba otra vez ganando la defensiva Delgado sigue Delgado otro servicio y se extiende cubre muy bien la posición Mayri te escucho Paco y se viene el último cambio enviado por el profesor César Méndez de parte del club sports herediano entra con el número 26 Junior Alvarado y el que abandona el terreno de juego Saravia Heirsen el número 19 así que ya está entonces Junior Alvarado con el número 26 saliendo con mucha calma Víctor el mambo Núñez es dominicano naturalizado mundialista en Alemania 2006 cuando viene ya en los últimos instantes del encuentro la recepción por parte de Jendrick Ruiz pero no puede hacerlo por mucho tiempo para que venga el movimiento lateral peleando Ruiz atrás la fiera en la construcción allá va el trazo largo pero es equivocado fácil para que resuelva bien la defensiva ahora por el centro Antonio Pedrosa con la presión de varios Esmeraldas la recuperación esta puede ser ya pica Boseli por el centro para Mauro antes bien el corte defensivo falta ese último toque Cárdenas Hernández nuevamente con Luis Delgado ahora con Navarro se le acaba el tiempo a la fiera viene Delgado otra vez más atrás con Aldo Rocha vamos a ver que sucede en esta se extiende demasiado pero en el cruce vamos a tener un tiro de esquina más para el equipo de León hay zonas donde da la impresión de que ante la imposibilidad de poder desbordar pues deberían de tirar el centro León pero bueno no se le sigue servicio de Elías el remate de cabeza por parte de Boseli y otra vez Cambronero ahí la tiene la tuvo Delgado para poder levantar la pelota al centro la tuvo Chema Cárdenas busca profundizar con Edwin Hernández pero bueno era una pelota forzada donde ya no puede llegar Edwin cuando ha tenido que centrar Edwin tampoco lo ha hecho con un buen golpeo de pelotas y se la tiene que acomodar a la pierna derecha le cuesta más trabajo y el que podría tirar la pelota con sentido sería Elías Hernández pero bueno el equipo no está teniendo la confianza y dicho sea de paso los recorridos los movimientos y las coberturas de Herediano son las correctas otra vez por abajo hasta ahí encuentran bien la posibilidad viene el servicio de Delgado se extiende por ahí quedó derribado Mauro Boseli no hay ninguna falta Madrid que aprieta pero sigue la fiera en la insistencia el ganacho al Ortiz Elías Hernández levantando el servicio Boseli como se pasea ese remate de manera dramática por toda el área y se reclaman los defensores otra vez el centro otra vez gol 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 de la fiera Mauro Boseli en el empate ya cerca del final viene con este testarazo sólido y el coraje para César Méndez el uno por uno vemos la repetición así aparece Mauro Boseli Santiago Puente bueno aquí casi se repite la historia de lo que pasó en el gol de los picos en un tiro de esquina la había ganado bien un jugador pico y la saca Zavá y de ahí se produce la jugada para el gol de Calvo y ahora había ganado Boseli a segundo palo venían los reclamos de todos los defensores Mayri que es un jugador de buena estatura se decide a tener que marcar el personal a Boseli tira la pelota colgada se mueve muy bien el argentino y mete un enfrentazo letal para el empate que ciertamente es justo por lo que ha hecho León sobre todo en los últimos 20 minutos y bueno hay partido todavía quedan un minuto más lo que se agregue que me quiero imaginar que van a ser cuando menos cuatro minutitos vaya cierre de partido Carlos Santi más que emotivo ahora voy contigo porque viene Rocha en esta apertura para Luis Delgado insistencia de la fiera pelota rebotada la va a cubrir llegando con todo ahí por esa pelota Esteban Granados pero será el tiro de esquina oportunidad para El León cuatro minutos el Chema Cárdenas con todo El León esperando a que el árbitro autorice ahí la llamada de atención para Ruiz y para Nacho González en ese forcejeo está cerca también Elías en servicio a primer poste la prolongación viene el intento el salto de Mauro Bocelli por allá intenta el remate que llega Tibio a las manos del guardameta cambronero era Nacho González te escucho Paco Montes sigue efectivamente como dijo Santi Puente cuatro minutos son los que va a agregar el silbante a este partido ahí vemos la desesperación un poco de Gustavo Matosas cuando ve que se queda tendido el capitán Salazar después de aquella pelota que intenta rematar Nacho González pelota tierra ahí vemos como le gana a Mayri y como mete el frentazo cruzado con mucha fuerza a buena a buena distancia el arquero que por más que se lanza no alcanza a llegar justo el empate hasta el momento y que bien le gana a Mayri Mauro Bocelli para el uno por uno restan dos minutos pero van a ser de gran emoción e intensidad de León encima aunque por ahí Herediano podría encontrarse algo en el contragolpe vamos a ver que sucede por lo pronto sacando bien el problema de manera montaña Granados enlazando para mandarla hacia afuera el nerviosismo en las bancas aquí está Aldo Rocha en este cambio vaya empate con gran intensidad en esta conca Cáfrica de Campeones recordar que solamente pasa uno en cada grupo de tres equipos así que cada partido es determinante de cualquier manera es un gran empate para Herediano y es por eso que León tratando de imprimir con todo en estos últimos instantes va a quedar prácticamente un minuto de partido ahí está la media vuelta por parte de Navarro atrás aguantando la posesión el León vamos a ver si da tiempo de que tengamos una última oportunidad en alguna llegada interesante ahí está el toque de Aldo Rocha balón abierto para Navarro controla bien Navarro viene el servicio tranquilo para la defensiva y Arendiano no quiere saber nada en los últimos segundos del encuentro vamos a ver que ocurre aguantando el medio campo pues ya son segundos nada más para que esto finalice aquí viene Elías Hernández listo Elías servicio de Elías el rebate el arquero increíble cambronero cuando Mauro Boseli tenía el gol de la victoria vaya remate de cabeza y el guardameta que aguanta en el fondo otra vez la fiera en los últimos instantes y ahí está el silbatazo final después de un cierre prepidante el empate a uno entre León y el herediano en esta CONCACAF liga de campeones por lo pronto hacemos una pausa estamos a través de la pantalla de Fox Sports para Don Tremendo el que hace cambronero en el cierre del partido el portero herediano estuvo muy atinado en esta jugada pudo haber cambiado totalmente la historia con este último cabezazo de Bocelli que entró a hacer mucho daño en el juego aéreo contra los florenses que hicieron un extraordinario trabajo bueno ahí está un herediano que desde el año 89 no lograba un empate en suelo mexicano aparte también aquel frente al Cruz Azul que había alcanzado con Kenneth Pariago habían sido los dos últimos antecedentes del equipo florence en México en aquel año 89 en octubre uno a uno habían empatado frente a la Universidad Autónoma de Guadalajara y frente al Cruz Azul ya un herediano que llegaba eliminado por eso le digo el resultado no es malo dentro de la circunstancia y dentro del manejo que tenía herediano del partido es lo que deja un sinsabor este empate del equipo de León frente al club Sporting bueno así es el fútbol verdad el momento para ir en estos momentos es el resumen lo que tenemos para todos ustedes el resumen del segundo tiempo es presentado por Tukredigoyo con la cuota más pequeña bueno aquí están las acciones de este partido el herediano saca un 0 a 0 en los primeros 45 minutos pero el herediano tenía alternativas en la primera parte tuvo 3 por intermedio de Dave Byrie y en el complemento hace variantes matosas para darle otra cara a este equipo que es ofensivo pero el herediano le aprovecha con el contragolpe por el otro sector siguió guardando el orden y la estructura de un esquema muy cerrado aquí los cabezazos siempre fueron peligrosos los cabezazos de Boseli aquí estaba en posición prohibida sin embargo ahí ensaya una jugada complicada después aquí está ojo con esta secuencia primero se da esta posibilidad para el equipo herediano y Larín las pone como con la mano uno de los hombres más destacados del equipo herediano a segundo palo que es una jugada prácticamente planificada del equipo florence y ahí ingresaba el cabezazo de Francisco Calvo que ponía a ganar al herediano y el herediano que atravesaba los mejores momentos del partido minuto 65 minuto 65 del encuentro aquí viene una vez más como proyecta el servicio el salvadoreño que posteriormente ya lo vamos a ver aquí otro ángulo de la acción el cabezazo de Francisco Calvo la algarabía de los heredianos ahí en el palco este de Larín estaba para el gol del año como le pega verdad como lo engancha y al puro ángulo al puro ángulo se salvaba el león después de este remate del ensayo del salvadoreño sí ahí está precisamente la respuesta del equipo de león con Miguel Zabá que también tuvo sus posibilidades sus alternativas el ingreso de Boseli complicó al herediano seguir el empate a uno ante el herediano que parecía se salía con la suya luego de ponerse al frente con el tanto de Francisco Calvo pero tuvimos un cierre trepidante y por ahí Boseli casi conseguía el gol del triunfo bueno aquí tenemos justamente como se gesta la jugada del gol es un tiro de esquina la salva en la raya Zabá el centro colgado en un segundo intento y Calvo aparece solo remata a segundo palo dejando sin posibilidades a Christian Martín un minuto 64 y vemos como el centrito colgado te echa a Miguel Zabá y la mete muy bien Calvo después este gran disparo de Larín que pega justamente en el ángulo era el segundo gol del equipo Tico y en un tiro de esquina en el minuto 89 gana Boseli la pusiona Mayri y mete un frentazo a segundo palo y con ello el empate que es justo y definitivo un mejor resultado sin duda para el equipo Tico que en la última jugada gracias al buen a la buena atajada de Cambronero pues mantiene el uno por uno y todo se va a decidir allá en Costa Rica con cuatro puntos ambos conjuntos de esta manera llegamos al final que de Secon Municipal en contra de Pachuca Santiago Puente y Carlos Velasco les decimos gracias con Cacá desde el año 2008 uno por uno resultado final frente al León repasamos las estadísticas ocho tiros a Marco tuvo el León mientras que diez el conjunto Herediano en saques de esquina la ventaja para el equipo mexicano doce contra uno del conjunto costarricense cuatro fuera de juego sancionados al equipo mexicano mientras que dos al Herediano en faltas trece tuvo el León mientras que doce los rojo y amarillos como decíamos en el encuentro solo dos tarjetas se mostraron dos amarillas una para cada equipo no hubo tarjetas rojas en este empate a uno entre el León de México y el club es por Herediano repasamos justamente la tabla de posiciones en este grupo cierto de la liga de campeones de la CONCACAF el Herediano líder con cuatro puntos una diferencia de goles de más cuatro el León de México lo sigue con cuatro unidades también pero su diferencia de goles es de más dos en la última casilla el Isidro Metafan de El Salvador no tiene puntos dos derrotas para este equipo que cierra el grupo siete de la liga de campeones de la CONCACAF repasamos también el grupo del deportivo Zapriza líder con dos juegos con cuatro unidades lo sigue el Real Esteli con dos puntos y el Sporting de Kansas City tiene un punto en el grupo número dos de esta CONCACAF Liga de Campeones y posteriormente el grupo seis el de la liga deportiva alajuelense el Chorrillo líder hasta el momento mientras que el alajuelense está en la segunda casilla y el Cruz Azul de México es tercero con dos juegos y un punto hasta el momento la liga juega mañana contra el conjunto panameño bueno y aquí tenemos algunas jugadas importantes la distancia y la velocidad 94 kilómetros y casi medio para esta una jugada para tarjeta roja sin lugar a dudas y aquí es donde vienen los fallos del silbatero hondureño tremenda la acción gravísima era para no perdonar si esto es realmente una vulgaridad esta acción y aquí está el posicionamiento y el parado del herediano que le permite al equipo florense cerrarle muchos espacios y obligar precisamente a esto remate a media distancia a León ante la limitación de espacio que presentaba el León aquí es donde se marcaba el fuera de juego para Bocelli que finalmente terminaba de rematar a Marco bien observado por el cubano que fue en línea de este sector ojo aquí a Yendrik Ruiz al segundo palo es el hombre que aguarda ahí y se da esta posibilidad que rechaza de la línea y ahora van a ver ustedes aquí precisamente a Calvo nuevamente segundo palo el centro del harín preciso y el cabezazo de Calvo en segunda distancia herediano encuentra el gol del partido y que bueno como se va moviendo hacia atrás verdad ese importante movimiento y bueno aquí vamos a señalar este trallazo de casi a 30 metros y a una velocidad de 101 casi 102 kilómetros este es el disparo más fuerte que hemos registrado con nuestros equipos sí ojo ahí a Mayri es donde Mayri le deja un pasito a Bocelli para que le meta el cabezazo y el gol del empate para el equipo de León bueno con estas imágenes y con este trabajo nos estamos retirando nos sentimos satisfechos verdad la labor que hizo el equipo herediano mañana cerramos esta participación de los clubes de Costa Rica en la liga de campeones de CONCACAF con el encuentro entre Alajuelense y el equipo Chorrillo de Panamá 8 de la noche estaremos desde las 7 y 45 aquí por representar en A6 como siempre agradecidos con ustedes los esperamos que la pasen bien buenas noches compañeros buenas noches buenas noches gracias a todos dynaminge Gracias.